... las ideas imposibles, como me gusta, amo el latir, la levedad, la gravidez del alma. Amo lo que va aliviano, lo que aviva el juego de lo cotidiano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, el maga, y hay frágil pequeñez que salva. La gravidez del alma, amo tu destello que traspasa mi desastre y lo hace bello, ay cómo, cómo me gusta, amo tu latido que se enlaza con el mío y hace nido. Y cómo, cómo me gusta, amo el vaivén del vendaval, la gravidez del alma. Amo lo que va aliviano, lo que aviva el juego de lo cotidiano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, lo que va aliviano, lo que aviva el juego de lo cotidiano. Amo lo que va aliviano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, lo que va aliviano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, lo que va aliviano. Amo lo que va aliviano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, lo que va aliviano, frágil pequeñez que salva a ingravidez, el alma, lo que va aliviano.